¡Suscríbete! Su plato bandera, que es el chancho al palo y cuya al palo, estilo jauja, lo que es el cuya al palo, ¿no? Todo bien doradito, bien cocidito, el chancho al palo crocantito y el precio módico de 20, 15 soles. ¿Y acá en el restaurante, acá en la feria, a qué precio lo pueden encontrar? Tenemos de 15 soles el plato, con su carapulca de cortesía. Coméntanos acerca más de la historia de su restaurante. Bueno, el restaurante tiene más de 15 años, estamos acá en San Antonio de Carapongo. Acá tenemos todo lo que es platos típicos, como que es pachamanca, cuy, trucha, tenemos lo que es chicharrones colorados, cuy chactado, cuy al palo, la caja china, variedades de platos. El caldo de mote, la sopa verde, lo que es picante de cuy, variedades de platos, infinidades. Usted entonces se abarca de todo, yo ya veo que me ha hecho toda una relación y me ha hecho que yo tenga hambre, señito. Se pasó, ¿ah, señorita? Qué rico cuycito, desde acá lo veo y ya me provoca. Pero yo quiero saber un poco más, de repente, ¿en qué redes sociales la puedo encontrar? Estamos en el Facebook como Acala, Restaurantes Acala, ahí nos puede buscar. Ahora el público dice, ese platito más o menos como es, quiere ver una demostración de cómo lo sirven aquí, en Perú invita. Sí, lo podemos servir para que ustedes puedan ver. A ver, a ver, a ver, usted misma es, señito. Mira, mira, qué rico. Hay cuycito, ya el señito misma es, hizo su publicidad, sus redes sociales. Ahí está preparando su papita con su bancaína, todo bien preparado ahí, con su cebollita, ya ustedes saben. Ya saben que pueden encontrar acá en la restaurante, precios módicos para todos los bolsillos. ¡Ay, ay, ay! Con confianza, señito, con confianza. Este es lo que es el chancho al palo, ahora también tenemos el cuy al palo, también. Bien, la cuy, por favor, Jackie. El cuy, ahorita viene el cuy. Perú invita, feria gastronómica. Todos tienen que venir aquí hasta el 30 de julio. Ya saben que por fiestas patrias pueden venir aquí a disfrutar con toda su familia. Los platos están súper económicos. Ahí está el cuy, con su canchita, con su cebollita. Ay, señito, sí o sí voy a tener que caerle a su restaurante, señito. No sé cómo hacemos, ya saben, de Premium Perú TV, ahí vamos y le caemos cualquier inauguración que usted tiene, ahí mismo estamos. ¿Algo más que quiera contar? Sí, los esperamos acá en el restaurante Acala, con su especialidad, lo que es el chancho al palo y el cuy al palo, hasta el 30 de julio, precio módico, 15 soles. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, todos tienen que venir a Perú, invita. Están Acala Restaurante. Todo bien apuntado, conmigo será... Uy, 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 ahí viene otro plato, no me quieren despedir, no me quieren despedir. Pero amigos de Premium Perú TV, conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.